¿Le vas a responder a esa vieja? Bueno, ¿has escuchado la canción que dice chuchuá, chuchuá, chuchuá? ¿Sí la has escuchado? Hola, yo soy Cristal Fernández de Cinebretto Hola, yo soy Cristal Fernández de Cinebretto y esto es un... ¡NUEVO VIDEO! Y pues bueno, yo les quiero pedir perdón por no haber subido ningún video al canal Y pues ahora vamos a empezar a seguir muchos más videos Va a haber mucho más contenido en nuestro canal ¡Bueno, bueno! Ya el video les voy a contar en qué consiste Consiste en que ustedes me han dejado unas preguntas en Facebook y pues las voy a responder El video se llama 30 cosas sobre mí Bueno, la primera pregunta es de Camila Delgada de una gran amiga Y pues les quiero mandar un saludo muy especial que les dé mi corazón Camila, te amo Esa pregunta tiene como muchas vueltas en la cabeza porque la verdad no sé cómo me veo en 10 años Supongo que yo me veo como musculoso La siguiente pregunta, no sé si es una pregunta Es de Majo Velasco Me dijo que le mandara saludos a Majo Velasco Y que la hiciera famosa dejando el Facebook y ya Siguiente pregunta Y pues bueno, la siguiente pregunta es de Chariel Velasco Y me dijo que le mandara saludos No, ni mierda No, no le va a mandar saludos Chariel no te va a mandar saludos porque me dijiste que me comiera un pepino Me ibas a hacer comer un pepino entonces no te va a mandar saludos Me dijiste el pepino Nunca he probado el pepino pero vamos a probarlo ¿Cuándo estamos creando? Bueno, y consiste en que ahora no están haciendo preguntas Sino que todo el mundo cree que le mandan saludos Le mando un saludo a Ucarela ¿Carela? Entonces La siguiente pregunta es de Tatiana Pacheco Entonces la pregunta de ella es ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? Vamos a pensar ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? Hola a mí ¿Quién me gusta? Me gusta Quinty Perry Ella hizo la pregunta solo de ¿Quién me gusta? Y yo me gusta que alguien de aquella población Entonces me gusta Quinty Perry Quinty Perry Y tenemos que estar viendo este video ¿A Monse? A Monse Núñez Me preguntó que ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces qué? No entendí tu pregunta ¿Qué es? Ella me pregunta ¿Qué es? 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 Daniela Rojas me preguntó ¿Qué sería lo primero que haría si fuera mujer? ¿Entrarme a bañar? ¿Eh? ¿No sé? ¿Pelarme en cámara? Pero otra siguiente pregunta Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Qué pepino tan feo? Magalia Ayala Me ha preguntado ¿Qué me gusta de una mujer? Lo primero que veo en una mujer O lo que no me gusta Son los ojos Y el cabello Verónica Mestizo Te mando un saludo Y te mando ese de pie Alejandra Gómez Me preguntó que ¿Cuándo íbamos a ir a Bogotá? Entonces yo creo que ¿En Enero? No sé ¿En Enero? Diciembre Igual vamos a estar en Bogotá Digamos Daniela Anaya Te mando un saludo Popayán ¿Ventores de Popayán? Unas preguntas Que ¿Cuál es mi comida favorita? Pues mi comida favorita Será y siempre Toda la vida El estofado Jessica Pan 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 Panesa Panesa Me preguntó que ¿Qué buscan una mujer? Que tenga buena personalidad Que sea fiel Y que así como es linda por fuera Sea linda por fuera Oh my god ¿Qué es lo que más odio de una persona? Lo que más odio de una persona Es que sea hipócrita Que sea mentirosa Y que sea falsa Primero ¿Cómo voy a salir a la calle? Darle un beso a una niña Con sabor a perfil Primero estoy solo Con palca Natalia Enrique Si te quiero Yo no te puedo querer Yo te puedo amar Mi canción favorita Safari de J Balvin Un mafe cabrera Si pudiera conocerlo Conocerlo Yo creo que sería Justin No sé No me mueven más nada Tienes uno Mi pie se me pongo Yo quisiera viajar a París NC Cardenas Lo primero que una chica Son los ojos Y Y Y el culo No mentira no La personalidad Y la personalidad Y salud Y salud Bueno banda entonces Yo preferiría Estar En el páramos y tropa Porque si sabes Que uno puede crear ¿Calor? Huecos Calor así Un hueco En la nieve Bueno en el mundo se mete Y ya Pero yo decía Parcel 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 En la persona que amara Si fuera Depende en que situación Esté yo Porque digamos Estoy en la universidad Aquí en mi ciudad Supongo que sería muy tron Irme Pero yo buscaría algo Para transferirme En donde les irá bien Y la otra pregunta Que hizo ella misma Que no sé si Supongo que igual Supongo que haremos Ya Tira Bueno Catalina Bravo dijo Tiempo sin saludarlos Hola Catalina Puta Que asco el pepino Marita Que porquería Yo como me comí eso La tira Lo que a mí me gusta Sería estar en mi pieza Tocando guitarra Karen Julián me preguntó Que que película me ha hecho llorar Yo creo que Titanic 3 metros sobre el cielo Que marica Que marica Marcila darse un saludo Y yo digo que la saludo Frío o calor Yo creo que prefiero el frío Más que el calor Porque el frío Como que uno puede O sea con buzos Y con ruanas Y pues bueno Ya me acabé El pepino Que asco Y Pedro me pregunta Que creo Cuál fue mi reacción Cuando me dijeron Que iba a ser parte De ese quebrero No tuve reacción Porque nosotros fuimos Los primeros Que estuvimos en el proyecto Y nosotros fuimos Los primeros Que el proyecto se moviera Entonces No tuve reacción Yo Cate Bastia Me dijo que le mandara saludes Y que le mande saludes Un saludito Para... Salud a Valentina Enrique Para mi sobrina Manuela Jajien El video lo voy a hacer Hoy ¿Yo? Jean Oliver Coño Me preguntó Que les contara No se Jean Por que me preguntaste Eso Supongo que es como un regaño ¿No? Y no me acuerdo La verdad No me acuerdo De tantas veces Que me intentaba matar Una vez que me tiré En patineta De la hoja de tablazo Supongo que fue eso Valeria Pulillas Y el águila Yo creo que sería un águila Porque... Porque me gustaría volar Y pues bueno Aquí ya queda el video Ya finaliza Gracias por preguntar Gracias por comentar Aquí abajo les dejo Las redes sociales Aquí les dejo el último video Que hicimos Que no se cuelgo El último video que hicimos Porque... Porque no me acuerdo Ya punto Comenten Dejen abajo en los comentarios Que les gustaría ver en el canal Pues bueno aquí abajito Está un botoncito Que es de suscribirse Se pueden suscribir Si les gustó el video Le pueden dar like Y si no les gustó Pues le puedes dar dislike Y bueno yo quiero que estén pendientes Porque voy a hacer muchos en vivos En Facebook Y por aquí les dejo mi Facebook Aquí Y en mi Youno Que por aquí les dejo mi Youno Y por aquí les dejo La cara de palta Que vean el que está atrás Y bueno Ya Gracias Y Y